El Instituto Gran Colombiano José Mutis lidera programas de atención social. Estudiantes de sexto ciclo promovieron campaña de alimentación para la comunidad con problemática de calle. La institución ha tenido como una visión, por decirlo así, la reconstrucción de la paz a partir de múltiples rostros que podrían facilitar la interpretación y también la conciencia colectiva de nuestros estudiantes. Esto como una propuesta en colaboración con la humanidad. Es una jornada de alimentación con las personas que son de alguna forma marginadas desde aspectos netamente sociales. Entonces la cuestión es reconstruir y también transformar desde el aula de clases para poder tener una amplia transformación en la cuestión humana, social. Ayudamos a las personas de la calle que por distintas razones sociales no tienen la facilidad de conseguir estos alimentos. Y la iniciativa de hacer esto en el colegio me pareció de gran ayuda para nuestro aprendizaje y para el aprendizaje de las personas en sí. No importa la condición social, todos los seres humanos merecemos lo mismo y merecemos el mismo respeto. Por eso no debemos mirar a esas personas con otros ojos, porque así como nosotros sienten y les duele, o sea, que nosotros los discriminemos. Un agrado, pues porque, o sea, con la forma que ellos la recibían, los alimentos y todo, a uno le daba emoción en ver que uno puede ayudar a las personas. Debe ser compromiso y referente a otras instituciones, acciones de transformación social desde las aulas. Estamos promoviendo proyectos con las personas de nuestra sociedad para que los estudiantes no solamente estén llenos de conocimientos académicos, sino que también ellos conozcan la problemática, la vivan, la sientan y puedan tomar decisiones a favor de esta misma sociedad. Con un trabajo frente a frente con el conocimiento de las realidades sociales actuales, con la inmersión de los estudiantes en la problemática del post-conflicto también, y el accionar de cada uno de ellos para que se den cuenta que pueden ayudar con todas las personas y que son eje fundamental de la transformación de la sociedad actual.